Van a ver ahora lo que puede ser la comida del futuro. Chuletones de células vegetales o animales hechos en impresoras 3D. Es el último grito. Una empresa española está en la vanguardia de esta tecnología. Quizá un día el utensilio más práctico de una cocina sea una impresora. Lo anticipa la empresa navarra Cocos. De momento ya ha logrado producir chuletón, chuletas de cordero, bacon y salmón. Todo con una impresora 3D cargada con células vegetales y animales. Este es de células. Es proteína de guisante texturizada en húmedo. Es una materia prima del chuletón. Tiene la apariencia de un chuletón, su textura y su sabor. Si hay un bacon vegano y está bueno, pues mejor que si no lo hay. Las chuletillas de cordero están hechas con proteína de guisantes. Pero es que esto va a liar la parda. Veganismo creativo y quizá la comida del futuro. Vamos a conseguir hacer fábricas de chuletas de carne, de verdad, sin que haya vacas. No va a haber ni sobreexplotación ganadera, no va a haber maltrato animal. Puede que no sea apto para todos los paladares, pero el futuro gastronómico tiene forma y firma digital. ¡Gracias! ¡Gracias!